Bienvenidos a Shonen Games, yo soy Shonenky y yo Ale En este nuevo formato de podcast escucharás Anécdotas, chistes, cuentos sin sentido, opiniones, ruiditos de bebé Y un montón de historias sobre videojuegos Hoy te voy a contarte la primera vez que jugué a Nintendo Dale O en NES, o en Nintendo Base, como querés llamarlo Me encanta Me encanta, bueno Mi acercamiento a los videojuegos fue muy chiquito Por mi hermano que tenía una Intellivision, yo nunca jugué a Atari Y obviamente era su Intellivision con sus juegos en su cuarto, en su peo Y yo, bueno, a veces me agarraba Yo tenía una... Te colabas Claro, porque él taca la puerta con llave, ¿no? Porque ajá, porque él... Oye, esa costumbre en tu casa, estilaba en eso Yo me acuerdo que tú trancabas tu cuarto con seguro Bueno, yo no sé si es mamá hueva, pero si es verdad En mi... La privación de todo O sea, yo jamás tranqué la puerta en mi cuarto Cuando estuve, pude estar sola al fin Porque yo dormía con mi hermana Luego mi hermano se fue de la casa Y mi hermana se mudó al cuarto de mi hermano Y yo quedé solita, al fin Y yo jamás... Se me ocurría esas locuras Estaba pudiente, escrazo Tenía unas casas, un cuarto para cada hijo Entonces tú te podrás imaginar Claro, pero cuando yo estuve en mi cuarto Tampoco lo... ¿De dónde sacaron ustedes? Que cerrar la puerta estaba bien Bueno, él justamente lo hacía para que no me metieran Le cagaran al cuarto Porque era su cuarto O sea, mi hermano tenía cosas muy importantes de su cuarto Tenía unos... Yo te iba a contar algo que yo hacía en el cuarto de mi hermano Pero no Que se quede para el Patreon Bueno, no Algún día cuando lo hablamos lo cuento Ok, está bien Este... Coño, vale, ese es yo el tema Te concentré Sí, sí, sí Yo jamás no importa Entonces, el tema es que Mi hermano trancaba la puerta del cuarto Para que yo no entrara Y que me ocurrió tener una pista Estas de carritos que uno tenía antes ¿Sabes? Que yo tomaba la pista Y le ponía como unos bordecitos de plástica Para que el carrito no se saliera cuando le dabas Que eran pistas, esas pistas eléctricas Ajá De batería, bueno Y yo agarraba la baile de plástico de la pista Y la metía en el huequito de la puerta Y abrí la puerta del cuarto del hermano Y me metía en su cuarto Y jugaba en televisión Jugaba a Pitfall Me encantaba a Pitfall Me encantaba a la bella y la bestia Había uno que era un muñequito Que estaba como en una casita Que salía y disparaba hacia los lados Que era como en un bosque oscuro No era como se llamaba Y bueno Yo me metía Y con esa cuenta Se agrochaba Y ajá Claro, por lo que estoy solita Él tenía muchas cosas en su cuarto Que a él le gustaban Él tenía una bella italiana Que le regalaba Pero tu hermano Te llevaba un montón de años No, pero tenía 5 Él tendría 23 Sí, 23 años Anda ¡Préstale la vaina al carajito! Pero baja Pero ya va Ya va Sí y no O sea, yo también No me pongo en modo víctima Porque también me conozco Y me conocen en esa época Yo rompía todo Yo rompía todo Todo lo volvía mierda Ok Aparte era como el hijo nuevo El más consentido Me compraban toda mierda El hijo nuevo Todo mal Claro, porque mis hermanos Eras el más chiquito Coño, pero cuando digo que es nuevo Es que mis hermanos eran contemporáneos Mis hermanos se llevaban dos años de diferencia Yo me llevo 17 años con mi hermano mayor ¿Entiendes? Y 15 con mi siguiente hermana Y es que marico O sea, ellos eran muchos ya grandes Cuidados que estaban en su vida Y yo era un carajito ¿Entiendes? Un bebé Bueno, pero precisamente Por lo mismo Pero lo que veis que De olas Yo rompía toda mierda O sea, yo me compraba un jugueti Yo rompía los juguetes Le arrancaba la cabeza al moonra Rompía el imán Volvía toda una mierda De hecho Eras el destructor Claro Y tenía como unos pulmos Angriichos raros Y mordía las vainas Estaba todo mal ¿No? Coño, yo le he ido a terapia Un día de esto A ver qué pasó Bueno, no importa Se lo está pensando Ya en retrospectiva ¿No? Me acuerdo entonces que Quiero decirte de nuevo Porque cada vez que te entiendo Decirte lo me interrumpe Es gracia Perdón Mi hermano tenía Yo lo entendía también Porque él tenía Una colección de carritos De estos Ferraris Y vainas que van así como a escala De una novia que él tiene italiana Que se los compraba Y para esa vainera Eso es sagrado Porque le encantaban los carros Y tú querías comerte los carros Y yo quería tener esa mierda Que es ir por el balcón Y por los muebles Porque yo era un carajito Obvio Por las escaleras Claro De olas Hay una rueda Es un carro Qué coño madre Te está rosa nada Nada mierda Claro Entonces bueno Mi hermano obviamente Me quitaba el acceso al cuarto Yo no podía acceder Pues a Alien Television Tanto como me hubiese gustado En vista de esto Mi mismo hermano Convencé a mi papá Para que me compre un Nintendo Ok Ok Año 1990 Cinco añitos El pequeño choninqui Chiquitito que es cinco añitos Todo feliz, todo contento Coño Un Nintendo Y el Nintendo vino Con un Claro Me compraron el Nintendo Asia Que era Asia-Venezuela Exacto Que ya hablamos en el episodio De la temporada 1 De Shonin Games Que lo que nos han visto Es una versión Que hicieron en Venezuela Una empresa Nintendo Venezuela Que era más pirata que la mierda Donde le ponían Nintendo Por todos lados Pero obviamente No era algo oficial Ni era algo Autorizado por Nintendo Y era básicamente Una Famicom Clon O sea una Nintendo Japonesa Clónica Hecha en Venezuela En San Black Con una barca china Que corría por los cartuchos Chiquititos Truchos horribles Piratosos Venezolanos Pero servían Pero servían Y yo tuve horas Diversión Y maravillosas En mi infancia Y me trajo un 4 en 1 Que tenía Bomberman Tenía El Circo de Charlie El Circo de Charlie Tenía Star Force Que era una nave Que yo amaba la música Y una Formula 1 Racing Que mi hermano decía Mira como pica cauchos El carro Y tal La Formula 1 Increíble Piit, pi, 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 pi Que ha re hecho esa mierda Y tal Y sabía así como Desde esa perspectiva Jogitos de carro Que es como Exacto Exacto Como los carros Estaban acercándose La velocidad Bueno Ahí arranca Mi travesía Con la Nintendo Que digamos Curiosamente no fue con Mario, no fue con lo que tiene allá, no fue con esto. Yo vine a ver Mario un día que llego a casa de mis primos, los que vivían en San Antonio, todos capitalistas. Esos eran los capitalistas. Claro, yo tampoco que yo estaba pobre, pero coño, este en inglés ni es. Entre tus papás y tus primos, ¿fue qué conociste? Claro, y mi primo, mi tío le compró la Nintendo americana, la gris, la que era, con el cartucho que era original, que la vaina olía a Miami, marico, tú le das así, esta vaina huele importada, me olía a plástico chino, esta vaina olía, huevón, a dólares. Y bueno, nada, cuando vi a Mario es como mierda, huevón, o sea, me acuerdo que estaban ya en el nivel 8-3, ya estaban a punto de ganar el juego en ese momento cuando yo fui a su casa, y estaban súper fajados los dos, yo decía, mierda, qué recho y tal. En esa época yo aún no había comprado la... Y no te podían prestar el cartucho porque no te iba a correr en el tuyo, ¿no? No, sí podía correr, lo que pasa es que, uno en ese momento creo que no tenía, no me habían comprado nada. O sea, fue como la primera vez que lo vi. Ok. Ok, porque tampoco estás así como, marico, que están jugando, no entiendo mucho este pedo. Y dos, por aquí que me vayan a prestar la vaina, o sea, el Nintendo americano, pero que olía a Estados Unidos así. No, no, yo decía que te prestaran el cassette. Tampoco. Porque, ajá, porque es como el juego mío, marico, o sea, tú es carísimo, tú es el portado, tú es, mira, Nintendo no soy yo original. Pero te pregunto, ¿tú podías usar un cassette original en uno chino? Vendía, que yo tengo uno guardado, un convertidor, que tú le ponías el cassette y lo ponías de espalda a la consola, así, y lo agarraba. ¿Qué? Claro, así jugué Mega Man 4. Ok. Entiendo, y así jugué mucho en los juegos de infancia, que eran americanos, que era del cartucho, venía original, digamos. Ok, ok. Bueno, evidentemente, acá comienza el tema de los Angry Issues, porque yo era muy mal perdedor, y no es que me frustraba y lloraba, sino que mordía los controles. Ay, no. Y estiraba al piso. Así que tú querías poner pausa en el juego y no podías porque el botote se lo arranqué con los dientes. Pero, ¿por qué? Y es así como que la gente llega a mi casa y como que, verga, ¿qué bajo este carajito? Pero que tienen un perro. Exacto. Que vaina es esta locura, este niño que muerde controles. No sé, pero es uno de infancia, hay alguna carencia, algo tuve, no tengo una fecha para ti. El tema es... Tenías que drenar la frustración que te producía no poder ganar. No poder ganar. A todas estas, mi papá, bueno, siempre inspiraba, pues me compraba juegos, y me compraba juegos, y de repente conseguía uno por ahí cambiado, y me lo prestaban y tal. Me acuerdo que la primera vez que gané un juego importante para mí fue el Mario Bros. 3. Ok, ok, pero ya va, espérate. Me dijiste que el primer contacto que tuviste con Mario Bros. fue en casa de tus primos, ¿lo viste? Ah, no, después sí. Ajá. ¿Cuándo llegó? No, no, ya después no importa. Ya después había jugado todo, se había un chamo en la esquina que también tenía que andaba a los juegos, y me apretó Mario Bros. 1. Pero ya va, pero no tenía cinco años. Bueno, con mi hermano y mi hermano Ibe. Es que no importa, que estaba como que chamo, mira, yo tengo Nintendo, tú también, dame, pim, pum, pam. Y yo era un carajito y es como que, bueno, sí, todo me agarra. Hay un chamo en la esquina que ese tenía plata que joder. Vivía diagonal de mi casa como todas las casas, pero plata que joder. Ok. Pero nivel, que el tipo tiene una moto inflable en su casa para jugar jugo de la moto de Nintendo, weón. ¿Qué? Tenía la alfombra que brincabas y bueno, o sea, era un bicho que quería decir que, weón, tú eres millonario de verdad. O sea, tú tienes unas caídas que... Y el I o Estados Unidos. De hecho, me ha... Eso me hace recordar a los niños de ahora que dicen que si tienes Robux en Roblox eres millonario. Ajá. Claro, pero ya va. Es completamente diferente que tú lo pagas. Claro, esto es... Claro, entiendes. Ya va. Este pana, este pana. Yo estaba en una locura, viñó. Tan guible. Y entonces jugó a Nintendo. Y me acuerdo que un diciembre, ese mismo chamo que tenía como 5 años más que yo. Yo tenía, no sé, ya en esa época como 6 años. Él tenía, ponte, 11 o 12, una vaina así. Me dice, no, yo estoy... Ya estaba en... No me gusta Nintendo porque yo fui a Estados Unidos y vi Super Nintendo. Y yo, ¿qué coño es un Super Nintendo, weón? Quiero saber más. O sea, año 92 arrancando. Yo, ¿de qué carajo me estás hablando? ¿Entiendes? Es que es Super... O sea, yo estoy jugando Mega Man, weón. O sea, yo estoy... Yo estoy comenzando a entender el Nintendo. A mí me lo acaban de regalar casi. Y el grupo tropeo que yo no sé ni qué coño es, ¿no? Entonces, claro, fue muy arrecho vivir toda esa evolución a través de la consola. Porque, obviamente, en el tema de los intercambios... De hecho, mi hermano me consiguió el Mario Bros. 1 prestado con este pana. Ok. Y con otro chamo que era más joven, un gocho, el Top Gun, que era el de los aviones. Y yo jugaba Top Gun y volví a mierda y era peluísimo. Además, jugaba Mario y tal, no sé qué. Y un día, no recuerdo quién ni cómo, pero el tema es que me llega Mario Bros. 3. Ok. Mi hermano siempre iba cambiando alguna vaina, ¿no? Y en algún punto se me perdían algunos juegos, ¿no? Que caja y no sabemos qué pasó con los juegos ya, con una porno, pero todo bien, pero... ¡Ah, no! ¡Algo ha pasado! Pero debo reconocer... ¿Por qué? Bueno, porque era más grande que yo. Pero debo reconocer que cuando era la verdad, muchos de esos juegos que jugaban en esa época... Probándole los juegos al niño. Me lo consiguió él, ¿no? Y en eso me consiguió Mario Bros. 3. Y verga, tú lo jugaste Mario Bros. 3 en emulador, además. No es un juego fácil. No. Ni un poquito. Ya yo tenía, ya estaba un poco más grande, me acuerdo que ya yo escribía y todo. O sea, yo le escribí una carta a Nintendo explicándole cómo... Cómo ganar la flauta del Mundo 1 con un dibujito del Mario, con un dibujito de la plataforma para que... Tu cara... Explícame. Tú le estabas diciendo a Nintendo. Claro, porque yo decía, le vamos a sacar a Nintendo explicándole cómo conseguirlo para que además consigan la flauta también. Claro, o sea, tú pensabas que Nintendo no sabía dónde lo había escondido. No. No. Si sabía, ya va. Pero es como... Es como... Te acuerdas de las revistas, ¿no? Ajá. Bueno, yo quería decirles de las revistas que este truco increíble, que todo el mundo sabía. Ajá. Pero en mi cabeza yo era como marico. Yo soy como una cosa que lo... O sea, a mí me lo dijo alguien, no me acuerdo, ¿entiendes? Yo sé, pero es como... Tú le estabas diciendo a Nintendo y dije, mira, ya te tengo un truco nuevo para que pongas en tu revista. Yo lo descubrí. Claro. No, 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 lo amo. La gente... Estoy más enamorada todavía de ese chorenk. Me encanta. De ese chorenk. La gente mandaba trucos de juegos y yo, bueno, yo también quería pegarme en ese pedo de la flauta. O sea, tú te ibas al nivel tercero, en el nivel tres del mundo uno, la plataforma blanca, te agachabas cinco segundos, el mañuel caía, ibas por detrás del escenario, entras por detrás y consigues la flauta. Ajá. Bueno, después aprendí de conseguir esa y la segunda flauta. El punto está en que logré... Y ya no escribiste carta a Nintendo. No, ya está. De hecho, la carta mi mamá la tenía por ahí. Tiene un dibujo de Mario y todo con la coleta de mapache volando, con un tubo. Una mierda el dibujo, pero por ahí anda dando vueltas. Ay, lo quiero ver demasiado. Qué bueno. Voy a buscarlo, bueno. El tema está en que me acuerdo que yo sabía llegar al mundo ocho a pura flauta y lograba pasar algunos niveles, pero era muy peludo. Pero yo nunca logré llegar al final del juego. Y una noche llegué al final del juego. Y fue como... ¿Qué? Mierda. O sea, esto... O sea, yo tenía como una taquicardia, boño. Me estaba muriendo de la angustia. El nerviosismo. Porque yo decía, esta vez no tiene sentido el peor que es este juego. Y me acuerdo que... Es súper difícil. En Mario T es el último... El último Bowser cuando te ataca. Tienes que esperar que el bicho brinque, caiga y rompa el piso y se muera él. ¿Ok? Tú no puedas atacarlo. A menos que tengas una flor, ¿vale? Porque el coño no va a estar llegando con flor nada. Llegué ahí así con mis dos pelotitas. Estoy chiquitito. 20 Bowser, marico. ¿Cómo están los coñazos? Ajá. Ganó el juego y esa noche no pude dormir. Me acuerdo que mi hermana mayor, la mayor mayor, me regaló... La que me comprara todo. Me regaló una chupeta... Ah, cierto. Tu hermana mayor también. Me regaló una chupeta salvavidas. Verde, me acuerdo. Esas que son, ¿te acuerdas? De premio. Y yo decía, soy un pipe, soy un pipe, soy un pipe. Ay, ¿qué onda? Y la cabeza me decía, duérpete. Es que gané el juego. Estoy más emocionado. Y realmente fue una emoción legítima. O sea, es como... Y aparte, el final es espectacular. El final es una vaina que yo deseaba. Que buena recompensa mi esfuerzo en este peón. Qué grande me siento. Además con, no sé, 7 años. No sé, 8 años. No sé qué mierda tenía. Es que es wow difícil. Y fue eso. Yo lo intenté ganar salvando. Hacía un brinco y salvaba. Bueno. Y no logré. Bueno, después de eso... Un día me llegó con un cassette. Que yo creo que él jamás entendió el valor que tuvo para mí ese cassette. Que también alguien, algún amigo de lo ajeno en mi casa se lo llevó. Porque mi casa era como una iglesia que todo el mundo entraba. Y de repente se perdieron las vainas de Jorge, lamentablemente. Y ese juego ha sido quizás el juego más archo. Y aparte era carísimo, ¿no? O sea, él fue y ahí fue y ahí entra otra vez Tony la magia del video. ¡Vamos, Tony! Porque Tony la magia del video te vendía todos los cartuchos venezolanos que venían en la cajita negra con la etiqueta para Gabriel en amarillo. Que sea Nintendo. Y abajo Venezuela. Y me compró un cartucho 7 en 1. Antes de ese, él me iba a comprar uno 42 en 1. Que era medio mierda. Ok. Unos dos repetidos. Unos juegos que estaban buenos. Unos juguitos de Nintendo de los viejos. Mucho Mario. Mucho contra uno. Pero un día llegó como un 7 en 1. Que era oro. O sea, era... De hecho, lo recuerdo como el juego más importante que tuve yo en esa época de Nintendo. Obviamente era pirata porque nadie te metía. Siete juegos de ese calibre en un cartucho. Tenía Aventuras en la Isla 2. Tenía Doble Dragon 3. Tenía un juego de Jackie Chan que era increíble. Que era con plataformas de chapas de coñazo que yo amaba. Tenía... Las Tortugas Ninja 2. La versión de Arcade. Ah, que más tenía. Tenía un helicóptero con un tanquecito que disparaban. Coño, habían dos juegos más pero ahorita no registro. Pero eran juegos de arrechos. O sea, eran juegos como los que yo tenía. Porque en esa época tú compras uno de los intentos de hacer cartucho pequeño. Y eran como unos juegos de mierda. Muy de cortito. Estos eran juegos de los que venían en los cartuchos grandes. ¿Entiendes? Ahí batí así. Toma, si tengo uno. Y ahí pasé, ahí pasé horas y horas. No terminé mucho los juegos porque era muy jodido. Pero sí le dediqué. Y de hecho tengo aún en la cabeza el loop de mucha de la música de los juegos. De muchas imágenes de estos juegos. Porque ahí, ahí me quedé. Pegado jugando eternamente e infinitamente. Fue maravilloso. Fue una... Quizás las experiencias más latinas que yo tuve en esa época. De esos cartuchos en particular que eran de los juegos de nuevo. ¿Ok? No. Te tengo... Dos historias curiosas en relación a esto, ¿no? Porque la época mía de Nintendo fue la época quizás con más energía porque era más pequeño. Ok. Y digamos, siempre que estaba solo, hacía alguna cagada con algo. Cuéntame. Bueno. Eh... Nada. Un día mi hermano me dice, coño Jorge, ven acá. Hay una tienda. No te vas a acordar. La gente más grande seguro se acuerda. Que vivió en Venezuela. En esa época. Que se llamaba Pepe Faro. Pepe Faro era una tienda por departamentos que, si me acuerdo, no te cobraban el IVA. Ok. Si todo era mucho más barato. No, ni idea. ¿Dónde quedaba? No, no. Me jodiste. Pero sé que estaba... Pepe Faro, tu tienda... Hay un jingle y todo en la vaina, en la vaina, en televisión. No tengo de morir. El punto es que mi papá, así, pero mira. Intercapitalista, fue y compró tres televisores de cinco pulgadas portátiles. Oh. Ok. Que podías conectarlos en el carro. ¿Qué? O sea, podías pegarlos así en la vaina. No, la vaina pesaba como 20 mil kilos, era una mierda así gigante horrible. Pero marico, televisión en el carro, o sea. O sea, no me importa. ¿Sirve? No, pero... Vamos a ver RCTV. ¿Fusional? No es. Claro. Pero sirve. Con el coso del encendedor. Errancaba. Me encanta. El punto es que, claro. Él lo tenía, él tenía uno él, le di a mi hermana uno, y a mi hermano uno. ¿Y tú? Y ya. No, yo, yo. Tú, tú, tú. Andas para jugar con tu huevona, con tus gato, con tus gato. Yo tenía un bicho Sony viejo de los ochenta y pico, así. Pobrecito. Pobrecito. ¿Pero para qué coño quería yo un bicho de esos? ¿Entiendes? Yo qué sé. Yo guardaba eso, lo agarraba de mi papá y me ponía así debajo de las sábanas de televisión. Lo ponía en la cama y me acostaba así y me ponía cualquier huevona comiquita y vaina. Ok. Y me acuerdo que mi hermano me llamó y me dice, venga esta banda. Y había conectado a Nintendo al televisor. Ok. Y puso Top Gun. Y me decía, mira cómo juego en el televisor. Y yo, qué huevón. O sea, yo puedo jugar en esta vaina de cinco pulgadas. Y el coño me dieron y me dijo, ¿cómo lo hizo? Y me dice, pero explícame qué hiciste. No, no, no. Eso es muy complicado. No, no, tal. Claro. Qué malvado. ¿Qué hizo? Sí, bueno. Años después lo entendí. Pero antes de entender lo que hizo, quiero explicarte cómo yo llegué. Ajá. A quedarlo todo con ese evento en particular. ¿Qué más está el televisor? Qué años. Pero ya va. Espérate. Llego yo en la tarde. Y estoy así la de ella en mi cuarto con mis juguetes pensando sobre la vida. Ajá. Y yo, bueno, yo quiero jugar en Nintendo en el televisor ese. Entonces voy y busco el televisor. Pum, un enchufo. Un par favor gigante de tener. Me acuerdo, un enchufo. Pum, lo prendo. Y claro, yo tenía en Nintendo y utilizaba la cajita esta que te decía UHF y Baina, que tú me vas a hacer. Ajá, yo sé cuál es. Que tenía conectores en el puerto coaxial. Sí. Yo le ponía la vaina coaxial, prendía y no mandaba video. Y él me lo mandó y lo puso y se veía perfecto. Y dice, coño, ¿pero por qué no manda video si tengo la vaina conectada? O sea, qué coño pasa que no funciona, ¿no? Y le daba, y le daba, y le daba, y nada. Claro. Y era el de tu hermano. No, no, era el de mi papá, mi hermano. Ah, claro, tu hermano. Mi hermano cambió la cerradura después del cuarto. O sea, ahí puso una regaillada de verdad. No te creo. Pero, ¿qué pasa? Que guardaba tu hermano ahí adentro. No sé, pero... Mujeres. El punto está en que yo agarro y digo, bueno, listo. Yo voy a hacer que esto no funcione. Pongo el televisor. Pongo a Nintendo, no me manda video nada. Y estoy rompiéndome la cabeza. Quiero saber qué fue lo que pasó. Después, y cuando digo después, me refiero a años después, entendí qué pasó. El Nintendo Asia tenía una salida para el coaxial, que era con esta cajita que yo conectaba a la televisión vieja que yo tenía en mi cuarto, y tenía esa salida RCA. ¿Ok? El televisor tenía esa salida RCA. Él sacó unos cables, no sé de dónde carajo, no sé de qué tenía, y enchufó sus cables en la consola y en el televisor y mandó video. Ok. Pero de bola, yo no sabía que eso existía, y yo nada más tenía dos elementos. Elemento uno, la corriente. Elemento dos, la cajita. Y yo dije, pero ¿qué pasa? Si yo agarro el transformador del Nintendo, y se lo enchufó el televisor. De bola, ahí estábamos listos. Yo, enchufo aquí y enchufo acá, marico, y eso va a funcionar. Porque claro... Claro. Lógico. La mierda es un chispazo, botó humo, y bueno, echaba el televisor. Y bueno, mi papá claramente contento no estaba. Y yo llorando. Pero perdón, no sabía, y tal. Pero bueno, nada, ya quedó. El televisor murió. Nooooo. Y obviamente en esa época nunca entendí que fue lo que hizo. ¿Sabes de quién es culpa eso? De tu hermano que no te explicó. Está bien, chévere, pero ajá. Eran los noventa, era otra época, ya está. Vamos a parar con recibas con el zapato. Bueno. Y... Nada, después... Eso quedó allí. Rompiste el televisor. Lo pasaron y bueno. Pero por lo menos lo asumiste, ¿viste? Fui yo. No, claro, yo, niño honesto, al final llorando y todo un drama, pero épico. No, papá, perdón. El televisor. Y quemado, quemado, que echó humo, mierda, chispa, todo. O sea... Me encanta. Y claro, y quemé el televisor y quemé el transformador de la consola. No, ya. ¿Y qué hiciste? No, me comparó con el Nintendo después. Oye, qué buen castigo. No, pero con el tiempo, pues. Que después también se jodió, pero porque era un bicho chino. Era como un americano, pero no un bicho todo chino. Era un bicho gris como todo pirata. Ajá. Y entonces me acuerdo que saqué el mío original, el que vieron de carajito, y le puse el transformador de sí funcionó. Ah. Y seguí jugando después con el paso del tiempo. Y bueno, nada. Ahí... Ahí se acababa mis vivencias mágicas maravillosas con el Nintendo. Ahí también recuerdos divertidos de dónde comprar los cartuchos. ¿Sí? Pero espérate, me dijiste que tenías dos. Me contaste una. Ah, te voy a faltar la otra. Perdón. Nada, la otra no rompí nada, pero es un cuento muy divertido, porque mezclé mi ansiedad con las ganas de hacer las cosas. Un día había una tienda que se llamaba Pablo Electronics. Ajá. ¿Te suena? No. No. No, yo me acuerdo que sí de... J... ¿Cómo que sea? Ahora es de Maxis. Sí, de Maxis sí. Pero ya, ¿cómo se llamaba la tienda esta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando? ¿O sí? ¿JBG? JBG. ¿Qué quedaba en Los Ruices? ¿No? No sé. No sé. En Los Ruices quedaba. No sé. Claro que sí. Bueno, el punto es que en Pablo Electronics se vendían de toda vaina. Venían equipos de sonido, televisores, consolas y bla. Y un día fui con mi papá a comprar algo, no sé qué miedo, de forma a comprar. Y vi un cartucho de las tortugas ninja. Y yo quería el cartucho de las tortugas ninja. Ajá. Y bueno, y papá y tal. Y mi papá, tú sabes, ahí. Me lo compró. ¿Tu papá siempre te decía que sí? Básicamente. Sí, la verdad es que sí. No, no siempre. Es que tampoco pedía tanto. Ok. O no sé si pedía tanto. Eso tendríamos que preguntárselo a tu papá. Claro, no se acuerda. Ellos ven estas vainas y se cagaban de la risa, pero no se acuerdan de nada de los cuentos que yo había hecho. Y... Me acuerdo que veníamos en el metro. Y el metro se quedó varado como dos horas que se enloyaba, güey. Donde esperábamos comprar cartucho. Yo venía con el desespero agarrando la caja así. Casi que me la comía viva porque quería llegar a mi casa a probar cartucho. Y nada. Al final, bueno, con el metro llegamos a Palo Verde y tal. Fue mi casa y jugué y fuimos todos felices. El tema está en que siempre había un cuento de algo dentro de la época mía con el Nintendo. O sea, siempre jugué algo que después, por ejemplo, el Street Fighter que jugué la primera vez fue uno pirata. Y después jugué el de Super Nintendo que era, ¿entiendes? Y siempre iba con esa consola. Lamentablemente ya esa consola no queda registrada. O sea, lo único que quedó de esa época con un conservo que está allá arriba es el cartucho de Mega Man 4. Que es el de la historia de Mega Man que ya conté que es 5.000 cajas. Exacto. Ese sigue funcionando perfecto y ahí está, pero una maravilla. ¿Y el televisor? No, no. Eso se fundió hace miles de años. Ay, pobre televisor. No me queda más nada de recuerdo. Bueno, yo le inicia hasta acá el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado. Siguen siendo cuentas y historias divertidas. No tengo un episodio pensado de nada de esta relación en games. Digamos, para la temporada nueva. Pero me pareció divertido contar toda la época, cómo se me ven los cartuchos y cómo... ¡Ay, mierda! ¡Perdón! ¡Qué buena! Hay un cuento buenísimo. Bueno, no es tan bueno. Cuéntamelo, cuéntamelo. Pero se me olvidó contártelo. Perdón, perdón, perdón. Una de Navidad yo pedí un montón de juguetes y un montón de vainas. Y en la carta del niño Jesús pedí, o de Santa, o lo que sea, pedí un juego de Star Wars para Nintendo. ¿Existía? Sí, había. Pero me compraron cualquier huevonaco una vez espacial. ¡Una navecita exacta! Claro, pero lo cómico de ese cuento era que fue la primera vez que lo vi, que es muy curioso esto. De hecho, nunca lo vi con ningún otro cartucho. Lo compraron también en Tony, en la magia del video. Era una vaina... ¡Vamos, Tony! No sé ni qué juego era. No me acuerdo del juego. El punto era que fue cuando lo colocabas en el Nintendo Asa con el convertidor, no funcionaba. O sea, se bloqueaba. El juego arrancaba, mostraba la pantalla, pero cuando la daba Start, la nave se movía sola. Era como una línea de seguridad que le había puesto al juego. ¿Qué? O sea, no podías acceder al juego con el control a lo menos que fuera en una... en iOS. Así que nada. Le dije, bueno, cambió el año y me enviaron cualquier juego por ahí, no sé, de tiros y de... No, no, no. Y ahí murió la... El punto, pero me pareció divertido porque no tenía registro de ese tipo de seguridad en cartuchos de esa época. O sea, que este está gallo. Pero bueno. Ahora sí, señores. Shoninis. Todos. Hasta cual episodio. Gracias por vernos. Llevamos ya dos episodios grabados en una noche. Ya son las dos y media. No importa, todo bien. Tengo dos guiones más. No creo que lo logremos, pero bueno. ¡Vamos! Ya saben que abajo tienen los comentarios, la campanita, tienen las redes sociales, tienen la página. Suscríbanse y avisen. Tenemos ahorita pocas visitas, pero yo agradezco un montón la comunidad que teníamos. Agradezco un montón cuando se explayan, echando sus cuentos de vida y lo disfruto mucho. Sí, total. Síganlo haciéndonos. Háganlo, por favor. O sea, eso es, en este momento, el único motor que nos mantiene constante actuar con el proyecto. Porque de verdad, no importa que no tengamos un millón de visitas. Este contenido es un contenido hecho para que millones de personas lo vean. Es un contenido para que gente que lo aprecie realmente y lo disfrute realmente lo vea. Así que bueno, les agradezco un montón todos los comentarios. Y los que quieran extenderse con sus cuentos de vida, háganlo yo con todo el gusto y el amor del mundo de la reforma. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Chao. Y recuerden hacerle caso a May. May. Escuchen Shining Games. Y suscríbanse al canal de YouTube.